me encuentro ahora en los exteriores del congreso de la república y de argentina compartimos con ustedes estas vistas ya que cerca se encuentra la estación del subte la estación congreso nos va a llevar a nuestro destino acá está el ascensor los que desean usar el ascenso, uso prioritario en caso de personas con discapacidad y vamos a Egon por esta zona muy importante aquí en la ciudad de Buenos Aires son cerca de las 10 de la noche y compartimos estas vistas nocturnas en el congreso nacional venía a conocer el museo del senado nuevos horarios, hoy domingo y frío de 12 a 16 horas con inscripción previa más información manifiesto el congreso general constituyente a los pueblos de la confederación los pueblos argentinos están destinados por la providencia a ser felices sin más condición que la de vivir en paz y sometidos a la ley este fue el convencimiento del congreso cuando se decidió a dictar la constitución y a presentarla como medio de alianza entre las opiniones divididas como apoyo a los esfuerzos del ministro y como garantía para la libertad y para el orden el congreso solo tiene que hacer una recomendación sucomatriota una sola recompensa que pide este premio por sus desvelos por el bien común en nombre de lo pasado y de las desgracias sufridas les pide y aconseja obediencia absoluta a la constitución que ha jurado los hombres se dignifican forzándose ante la ley porque así se libran de arrodillarse ante los tiranos reglamentos del manifiesto redactado cerrar sus sesiones a santa fe 7 de marzo de 1854 5 6 8 8 8 8 8 9 9 10 11 12 13 15 Gracias por ver el video. 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 En todos los sitios hay fallas. Aquí dice que hay servicio con demora. En la línea E, parecer, servicio con demora debido a una causa técnica en una formación. Bien amigos, muchas gracias por acompañarme y será hasta el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias.